... Faltan 20 minutos para las 11 de la noche, ya saben ustedes que los lunes cerramos todavía más tarde, hoy hay debate, conducido por Marisa Salcedo, se los recomiendo que se queden, va a haber unos grandes interlocutores en el debate de hoy porque va a ser sobre la televisión, uno de ellos será el que les habla, así ya me mandan a frir gárgaras cuando ven las 12 en el petardo este que se vaya allá. Bueno, quédense que vamos a hablar sobre si realmente nos merecemos esta televisión y habrá grandes interlocutores, como les digo. Bueno, que tenía yo que contarles a ustedes, el otro día lo decíamos, todo el mundo tiene una cierta vena de actor por dentro, siempre hemos tenido algún momento de interpretación en nuestra vida, pero ¿cómo es un casting? ¿Qué hay que hacer para conseguir un papel de actor o de actriz en una película? El otro día se produjo un casting, que es una prueba para conseguir los mejores actores del lugar, aquí en la ciudad de Logroño, al que se presentaron muchísima gente de La Rioja. Bueno, pues nos acercamos, pero para verlo desde otro punto de vista, no desde el que contrataba a la gente, sino de qué sucede en un casting. Nos hemos colado en un casting, un casting para una película que se llamará Operación Salida. Estamos en la sala Gonzalo Berceo, en Logroño, y son cientos los aspirantes que vienen aquí pasando muchísimos nervios. Nosotros se los llevamos a sus casas. Estamos con Iván Lander, que está aquí esperando que va a ser uno de los siguientes para hacer este casting a la película. Iván, que además tiene trayectoria ya detrás, cuéntanos un poco. Bueno, pues empecé haciendo teatro, como yo creo que todo buen actor o todo el que quiera hacer algo tiene que empezar. Y bueno, empecé en ETV hace tiempo ya, en el año 2000, y suelo participar allí. He sido reparto en varias series de las que hay allí. Mi querido Klikowski, Goen Kale, y ahora colaboro en el programa de Vaya Semanita. Y nada, eso, haciendo cositas, anuncios, publicidad, también algo de teatro, de todo un poco. ¿Y muchos castings? Sí, el último hice en Bilbao hace 15 días o 3 semanas, y bueno, de casting en casting. ¿Cómo conoce una persona un casting? ¿Viene con muchos nervios o ya va acostumbrándose a todo esto? Bueno, conoces de todo tipo de personas. Hay gente que igual ya lo lleva bastante bien porque ya lleva una trayectoria de presentarse y así bastante frecuente. Y bueno, también está el típico nerviosillo novato o novata que empieza ahora. Y bueno, de todo un poco. Pues te dejamos hacer la prueba que ya te van a esperar, así que vamos a verlo. Gracias. Gracias. Oye tú, ¿qué estás haciendo? La vida ya no tiene sentido para mí. Ya, ni para mí, pero yo he venido primero. ¿Y eso qué más da? Además, seguro que yo tengo más motivos que tú. Venga, no me fastidies. ¿Por qué no vienes mañana y te tiras? Pensamos un poco de qué va esa película, en qué va a consistir, sin desgrarnos el final, por supuesto, pero más o menos para que la gente se haga una idea de a lo que se enfrenta aquí la gente. La peli se llama Operación Salida y es una comedia, antes no decía una señora, Operación Salida, entonces era de viajes, entonces era de coches, entonces es todo lo contrario, es una película que arranca en la Operación Salida. Entonces, cuando todo el mundo se va de una ciudad de vacaciones, pues aquí solo se quedan los pringados y los que no tienen dinero. Entonces relata las aventuras de dos chavales que se quedan aquí en la ciudad, en Logroño, sin dinero y lo que le va transcurriendo a lo largo de un día. Y cómo van entrando y saliendo personajes de sus vidas, les van pasando cosas y al final se dan cuenta de que no es tan malo. ¿Cuántas personas van a hacer este casting? Aquí en Logroño aproximadamente son 250 y en Madrid el siguiente casting, aproximadamente dentro de dos o tres semanas, ya tenemos cerca de 400 personas. ¿Cómo se hacía más aquí en La Rioja? Puede ser que aquí haya dos castings más o tres. Había que tenía muchísimas solicitudes, ¿verdad? Sí, ahora mismo para este ya van 450, hemos tenido que rechazar la mitad y redirigirlas a Madrid o ver a ver si se hacen segundas convocatorias aquí. Claro, porque en un principio llegaron también aquí muchas y venían y había gente de Cádiz, había gente de mucha gente también de Madrid para abajo. Y entonces dijimos que no suban hasta aquí y claro, como también nosotros trabajamos en Madrid, pues claro, lo hacemos allí. Y ahora es que metéis aquí viendo gente, después de ver tanta, tanta, tanta gente, ¿creéis que cogéis a los adecuados? Porque claro, supongo yo que hay mucha gente que... Nos fiamos de mis notas y del vídeo. Es que claro, y no tomas ninguna decisión, simplemente vas pasando y pasando porque si no te vuelves loco y luego contento y tiempo. Y mucho tiempo. Vídeo y vídeo y vídeo y vídeo y vuélvela a ver y vuélvela a ver y vuélvela a ver y vete seleccionando poco a poco y a ver. Bueno, estamos con Flavia, que ni más ni menos que ha venido de Madrid para hacer este casting. Flavia, ¿qué ganas, no? Bueno, yo es que soy adoptada aquí de Logroño, porque soy casada con un Logroñes. Y nada, me he venido aquí porque suelo pasar aquí fines de semana y me enteré de este casting y nada, pues he venido. ¿Has hecho tú antes también cosas en este mundo del cine o del teatro? Sí, soy actriz y cantante. ¿Y qué te ha llamado de esta película para venir a este casting? ¿O te vas presentando a muchos castings de todos los sitios? Pues me presento a muchos castings. Luego este casting también me ha mandado mi representante y luego también me atrae mucho el hacerlo aquí en La Rioja. ¿Qué vas a Simón? ¡Qué bromista eres! De verdad. Uy, se me había olvidado que te iba a decir. Sí, hay un curso de formaciones nuevas ya para divertidos y yo no puedo ir. Sí, ¿lo quieres aprovechar? Es que tengo que preparar la moda. Bueno, pues muchísima suerte para todos los que se presentaron. Qué difícil, ¿eh? Esto de conseguir un papel para una película. Fíjense ustedes que estaban hablando de cuatrocientas y pico en un casting en Logroño de un tipo que viene de Cádiz para hacer una interpretación de... ¿cuánto? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Bueno, en fin, como digo, mucha suerte para todos y para la peli, ya que va a tener, al parecer, actores y actrices de aquí, de esta tierra. Rioja, nos vamos con el concurso, señores, porque nos tenemos que ir en unos siete minutos. Enseguidita vendrá el debate hoy, precisamente hablando sobre este medio, sobre la televisión. Bien, vamos con nuestro concurso. Número de teléfono, 941-2722-22. Ahí lo tienen ustedes. Ahora les voy a poner la fotografía de nuestro concurso de cine, que no lo vamos a destapar, no vamos a decir quién es el ganador, hasta el próximo, si yo no calculo mal, 12 de abril, que será el próximo jueves en el que haya programa. Pero si ustedes saben a qué película pertenece esta imagen, es cierto que ya hay bastantes... A ver.